brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Solo en sueños cae a visitar Si estoy despierto ni me sale a burlar Es triste pensar en dónde estará Si es feliz, no me voy a quitar Aunque yo quiera volver a ver Diga si me escuchas, no lo creerás Que puedo estar solo y hecha la verdad No digo que amable, me siento fatal Y casi que es tarde que extrañar Diga si me escuchas, no lo creerás Diga si me escuchas, no lo creerás Diga si me escuchas, no lo creerás